La paz sea contigo, Amaric. Tu presencia me acaba de privar de ella. Creo que me he granjeado muchos enemigos. ¿Qué pasa, Among the Friends? Bienvenidos a Among the Longo. Estamos en Assassin's Creed 1. Y vamos ya camino a Jerusalén. Para llevar los regalos. ¡Al niño Jesús! Ok, perfecto. Joder, qué murallas, colega. Tiene unas murallas más grandes que el Vaticano, colega. El Vaticano, tío, qué hipócritas. Quitan las fronteras, quiten no sé qué. Tiene unas putas pedazos murallas, tío. Que te cagas. Ahí no puedes pasar ni loco, tío. Ah, vale, hay que ayudar al colega ese, ¿no? Hola. Cuidado. Pero aquí le deja de... ¡Oh, Dios! Qué retardo de juego a veces. Buenos días. Somos una secta que viene a matar a todo Jerusalén. ¿Nos dejan pasar? Claro, por supuesto. Pasen tranquilamente. Venga, gracias. Hasta luego. Yo creo que ya podría moverme, pero por si acaso voy a esperar a que pasen estos dos. Por si acaso. Ah, mira, 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 esa parte, ¿eh? Jijijijiji. Uh, estos son los que podemos robar de todo. Bueno, de todo. Podemos robarle los de estos, los cuchillicos. Que de hecho hay misiones de eso, perdón. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo. Por una gran recompensa. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Muy bien. Hablad conmigo. Gracias. Gracias, Miguel. Podéis disfrutar de una vida de lujos. Venga, para arriba. Cógete ahí. Perfecto, Atalaya. Y llegamos. Ahora vamos a la zona de los asesinos. A ver qué misión nos dan. Venga, muévete, que te quiero interrogar. ¿Quién sabe que te para el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Vale, bien, ya se están moviendo. Ok. Vamos a interrogar a ver qué tal. Sus guardias son un poquito tontos porque se quedan ahí. Perfecto por mí. Ya ves. A ver si hago bien el combate a puños. Porque la última vez es que me destrozaron, ¿eh? Me destrozaron, tíos. A ver, puñetazos o mezclarse. No, aquí, puñetazos. Ey, este es un guardia, ¿no? Sí, 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 es un guardia, tío. ¿Qué hace aquí a este guardia ahora? Joder, ¿qué hacen aquí estos dos? A ver si se mete por aquí. Sí, sí, sí. Venga, sí. ¿Qué dices? Ahora va para allí el guardia... Ah, ok, se mete aquí el tío. Oye, está lleno de guardias esto, colega. Oye, está llenísimo, tío. ¿Un poco? ¡Pam! Toma, hostia. Me cago en... Buah, me van a reventar, ¿eh? Porque no puedo hacer contraataque aquí, ¿o qué? A ver... A ver, con este sí. Anda, se ha jodido la misión. Por culpa de los guardias, tío. Es que de verdad. Como no le da aquí, es que no queda otra, tío. Ya no me queda otra que darle aquí. Ahí está, perfecto. No tengo nada que decirte. Es que está llenísimo, guardias. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él, quizá. Me temo que para ti, no. Hasta luego. Venga, que te vaya bien. Vámonos. A la zona de asesinos. Ok, aquí tenemos el tejado este. Vamos a ver la misión que nos dan aquí. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. Este sí que es el de brazo. ¿Qué quieres? Almualim me ha pedido. Alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair. No mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Ok. Vámonos. Perfecto. Tenemos esta atalaya que no sé si... Estará por aquí cerca, pero me suena bastante de que fuese esta atalaya una misión importante. ¿Qué pasa? ¿Quién me está mirando aquí? ¿Qué? Vale, tenemos dos misiones. Reto de informador estandarte. Sí, salvo a un ciudadano. Reto de informador. Escolta. Ah, voy a probar el de escolta hoy, va. Vale, es este el... El que tenemos que hacer. A ver, ¿quién puede venir a matarlo? ¿Lo de esta gente o qué? No tienes a dónde correr, viejo. ¿Tienes algo que decir? Necesito ayuda. Que alguien me ayude. Ve a predicar tu herencia. Este viene, ¿no? Por él. No me hagas año. Voy a cortar la cabeza. Ok. ¡Epa! ¡Epa! Pero, tío, ¿no es un assassin este? ¿Cómo es tan cobarde? A ver, que ataquen. ¡Eh! Perfecto. Han venido bastantes, ¿eh? Pero, bueno. Ahí está. A ver, este. Ahí, fuera. Y el otro. Y ahora, este. ¡Pam! ¡Jijiji! Ahí está. Esto es fuera. ¿Y ese? A este me pide algo de ayuda, ¿no? Ok. Le hemos ayudado. Perfecto. Guay. Ciudadanos salvado. Venga, continuamos con la misión. Lo malo es que no les puedes quitar nada del suelo, pero... De momento, este es salvado. A ver si encuentro un gigantón de estos y le podemos quitar de cuchillicos, porque no tengo. Que los he utilizado todos antes para probar. Van muy bien, ¿eh? Sobre todo para los arqueros que están en el tejado y son muy pesados. Así no me tengo que acercar a ellos. ¡Ah! No me han dejado tiempo, tío. ¡Decernos, hermano! ¡Qué mal, tío! No me han dejado tiempo a robarle al otro. ¿What? Venga, hasta luego. ¡Lol! Pues no vais a pirar. A ver, ahí hay otro gigante. Pero vendrán guardias, ¿no? Por aquí. Vale, aquí. Este. Ok. ¡Ey! Que me pilla, tío. Vale, aquí quiere salir. Vamos a probar a ver. Titi, tiri, titi, titi. No le roba, tío. Cuidado. Vale, aquí estamos atrapadísimos, ¿eh? ¿Ya o qué? Gracias, hermano. Ah, perfecto. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Perfecto, tío. Hasta luego. Hasta luego, malcalmen. A lo mejor no me dejaba quitarles cosas... ¿Qué es eso? En ese momento, ¿no? A lo mejor ahora sí. ¡Fuere, ladrón! ¡Cuidado, amigos! ¡Saitán está en todas! Vamos a hablar con este, a ver qué nos dice. Malik. ¿Vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal. Estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien. Esto es lo que sé. Trafica con seres humanos. Secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres. El propio Talal será un juego de niños. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No. Pero tendrá que servir. Ahí, la plumica. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Perfecto, tíos. Vámonos. Talal inspeccione diariamente su almacén. Atacaré durante su próxima inspección. A ver si me sale bien. Porque es que el anterior, el loco ese que matamos. Bueno, el que estaba con locos. El de Gracia no me dejaba. Estaba constantemente o cubierto por los guardias o me acercaba a él y venía un loco y me empujaba. Y entonces se daba cuenta de que iba a matarlo. Y al final pues decidí atacarle a lo loco ya y matarlo así. Porque es que no había otro. A ver, por este lado de aquí. Ok. ¡Epa! A ver, ahí tenemos a otro pesadico de esos. ¡Hola! Cuidado. Ahí va el loco con el salto. A ver si mira para otro lado. Perfecto. Estamos ya cerca, ¿no? ¿O qué? Porque vaya... Vaya viajesito. ¡Eh! Y ahora se cae. Es una broma. Vale, tiene que ser aquí entonces. Tiene que ser aquí entonces. ¡A ver si alguien me ayude! ¡Hijo estúpido! ¡No me hagas daño, por favor! A ver cómo mierdas. Saltamos ese pedazo de muro. Ok. Vale, saltando. No, pero no te caigas para allí. Ahí, perfecto. Para aquí, bien. Me viene fenomenal para aquí. Está aquí dentro, ¿verdad? Sí, está aquí. No creo que me hagan nada, ¿no? Por saltar aquí. ¿What? Vale, ni se han enterado. Perfecto. Ni se han enterado, amigos. Lo malo es que... Vaya hostia, me he dado, ¿eh? A ver, por aquí. Vamos con la cuchillica esta. Ok. Y el pavo este lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Es ese? Ah, coño, mira, aquí hay una entrada. Qué mal estoy, ¿eh? Me han tendido una trampilla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Oh, shit, amigos. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. ¡Socorro! ¡Sálvame! He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. Sí, bien. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres? ¿Eh? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz. Para que te haga un último favor. Venga, bien, bien. A Reventation. Aquí estoy. Ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte. Ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. ¿Qué te lo crees tú? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así aprenderás a no allanar moradas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué me ha cambiado ahora? Epa, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos todos. Vamos a por él. Parece que no va a bajar el valiente. No, tío, pero si puedes ir por las lámparas perfectamente. Guau, tío, me va a acertar toda la vuelta, en serio. Ah, mira que esquivada, con la pared y todo. Hola. Hola. Ahí está. Hola, ¿dónde va, tío? Pero es que es increíble, tío. Ah, mira, lo está aquí, ¿no? Ah, no, ese es otro. ¿Pero por qué se tira? Es que es increíble, tío. Si no le das la orden de saltar, es que no tendría que tirarse. Voy a pillar. Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe ¿Qué hermandad? Almualín no es el único que tiene planes para Tierra Santa Pero no voy a decir nada más Entonces se acabó, pídele perdón a tu dios Ya no está con nosotros Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes No, yo los recogí para así salvarlos Tú en cambio matas por la simple razón de que te lo ordenan No, tú vives de la guerra, solo eres un parásito Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú No quieres comprender Como ninguno de los tuyos ¿No ves la ironía en todo esto? No, parece que aún no Pero la verás ¡Qué pasa, nin! ¿Por qué no saca la espada? ¡Ponada! Perfecto, llegamos, a ver qué nos cuentan Altair, me alegro de verte de vuelta ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido Talal está muerto Oh, lo sé, lo sé De hecho, toda la ciudad lo sabe Has olvidado qué significa ser sutil Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión No, un asesino hábil siempre controla su entorno Podemos discutir los detalles si quieres, Malik Pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim Muy bien Regresa con el viejo Veamos por quién se decanta Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik Avanzando la memoria a un bloque más reciente El objetivo ha sido eliminado Regresa con al Mualim Maldita sea, ¿cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras El Animus se está recalentando Dios, siempre pasa algo ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé Estos retrasos son inaceptables, señorita Steelman Quiero un informe de progresos cada hora Esto tardará un rato, Desmond ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa Claro que sí Pero lo haremos para el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.